¡Suscríbete al canal! Una copia de seguridad de todos vuestros datos internos La tarjeta SD no la vamos a tocar Sino simplemente la interna Yo ya lo he hecho Y un método también que debemos de hacer antes de hacer todo esto Es borrar la huella dactilar Eso nos vamos a seguridad Que lo tenemos por aquí abajo Nos vamos donde pone bloqueo de pantalla Y lo dejamos en ninguno Y directamente te borra todas las huellas que tengas configuradas en el terminal Esto es muy importante porque dicen que da problemas Lineage Y bueno, yo lo he borrado Y eso que me aseguro Bien Los pasos son bastante No hay veces fáciles Porque yo no lo he hecho nunca No sé cómo va a salir Espero que salga bien Pero bueno Lo que tenemos que tener claro en el ordenador son dos carpetas Uno, el TWRP de mi vídeo anterior Que por cierto Esto no sé qué hace aquí Esto no lo echáis cuenta Vale Son estos dos archivos Que uno es el boteable Y otro es el instalador Como os dije en el vídeo anterior Y después tenemos que tener la carpeta Lineage Donde tenemos el Magist Tenemos la ROM Y tenemos las Google Apps ¿Vale? En este caso las micro Bien Esto todo lo vais a encontrar en la caja de descripción Y es Los pasos son No sé si que son sencillos Porque yo no lo he hecho nunca No sé cómo va a salir Pero bueno Tengo mi chuletilla Y vamos a hacerlo poco a poco Lo primero que tenemos que hacer Es poner el teléfono En modo Botloader Yo voy a utilizar QuickSetting O incluso la que subí PowerManager Cualquiera de las dos es válida Y lo voy a poner Esto le vamos a dar Vale Bueno da igual Si bueno no Vamos a utilizar QuickSetting Que me gusta más Está QuickSetting por aquí QuickSetting Vale Y lo que tenemos que hacer es botearlo Para ello nos vamos a ir al modo Fastboot Lo voy a poner en modo Fastboot Y voy a reiniciar La aplicación también la encontraréis en la caja de descripción ¿Vale? Os lo digo por si no sabéis muy bien Bien Ya estamos en el modo Fastboot Ahora lo que vamos a hacer es Botear O sea Iniciar No instalar En el modo Recovery Para ello me voy a Discolocal C Que es donde en mi anterior vídeo tenía puesto el Recovery Y tenemos aquí el Recovery que os digo ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es cambiar el nombre Copiamos como os dije la última vez Y abrimos una ventana de comando Pulsando Shift Segundo botón del ratón Abrir ventana de PowerShell Y vamos a poner ADB Device Para ver si está conectado Efectivamente Bien Y ahora vamos a poner Fastboot Boot Y vamos a poner El nombre del Recovery Pulsando Control Y lo pegamos ¿Vale? Pulsamos Y ahora Aquí va a cambiar Del Fastboot Al TWRP Vamos a esperar un poco A que cambie Estupendo Bien Ahora viene Por así decirlo Lo complicado Lo que tienes que estar muy atento Porque Basta Que no hagáis O sea Que no hagáis un paso bien Para que salga todo mal Así que Estar muy pendiente ¿Vale? Aquí veis que tengo yo El de El Recovery De MOA No el de Deadman Bien De hecho esto Vamos a quitar esta ventanita Que se ha abierto aquí Esta ventana no la cerramos nunca ¿Vale? La de PowerShell La dejamos ahí En segundo plano Y lo que vamos a hacer es Donde pone Limpiar O Wipes Le damos aquí Le damos a Limpieza Avanzada Y vamos a marcarlo Todo Menos la MicroSD Car ¿Vale? Que en este caso No hace falta Y vamos a Flashear Esto es muy importante ¿Vale? Todos los pasos que están aquí puestos Son muy importantes a hacerlo ¿Vale? Lo digo para que no haya después lío Ni haya absolutamente nada Bien Entonces Vamos a hacer esto Y flasheamos Vale Vamos a esperar Vale Aquí ya lo tenemos Le damos hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás otra vez Le damos a Reiniciar Y reiniciamos en modo Botloader Reiniciamos de nuevo Sale otra vez El Fastboot Y tenemos que irnos al PC Y hacer otra vez lo mismo ¿Vale? Ponemos Fastboot Fastboot Bot Y ponemos de nuevo El nombre del Recovery ¿Vale? Esperamos de nuevo aquí en la pantalla Que se cambie del Fastboot Al TWRP Vamos a esperar Vale Ahí está Esperamos que se inicie Vale Vale Y aquí le damos a donde pone Keep React Only ¿Vale? Yo le voy a dar aquí Ahora saldrá en inglés Podéis cambiarlo anteriormente en español Si queréis Pero vamos Siguiendo los pasos Sin problema Ahora en el ordenador Vamos a Internal Storage Y aquí Vamos a crear una carpetita Que en este caso Bueno, no hace falta ni que la creemos Porque ya la tenemos en el escritorio Donde se va a llamar Lineage ¿Vale? Podéis ponerle el nombre que queráis Para tenerlo más a mano Pero yo le voy a poner Lineage Vale Esperemos que se copie todo Vamos a esperar Vale, listo Y tendríamos Las tres Los tres archivos Que son necesarios Ahora mismo ¿Vale? Esto Ya se ha copiado aquí Ya lo tendríamos aquí Lo que vamos a hacer ahora Es instalar Simplemente Y únicamente La ROM Le damos a Install Buscamos la carpeta Lineage Y utilizamos el que pone Lineage 15.1 Etcétera, etcétera T-shot.zip Este ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Flashearlo Vale, pues directamente Instalamos la ROM Vamos a esperar Esto suele tardar un poquito ¿Vale? Lo digo Para los impacientes Que esto suele tardar siempre Porque es Hemos quitado una ROM Y hemos vuelto a colocar otra Aunque Hay que decir A favor de Lineage Que creo que Ocupaba unos 500 MB Lo cual va a dejar Muchísima más memoria RAM libre Y la de Por defecto Android Oreo Y Nougat Creo que era 1,2 GB O 1,5 Y eso Quiera que no Se va a notar bastante Así que bueno Vamos a esperar Que termine el proceso Aquí vais a ver Que está siendo El paso Uno de dos Así que Tener un poquito De paciencia Y que no pasa Absolutamente nada ¿Vale? Bueno Ni que decir Que esto se me ha olvidado Es que tengáis la batería Medianamente cargada Que no hagáis todo este proceso Con un 20% de batería Porque esto es una locura Yo nunca lo recomiendo Así que bueno Vamos a esperar un poco A que salten todos los pasos Y ya os digo Yo no lo he hecho nunca No lo he probado O sea Si yo muchas veces Suelo hacer el proceso Luego suelo decir Como lo hago Pero en este caso Pues estoy Igual de nervioso Que vosotros Porque a lo mejor Este vídeo Si me sale mal Evidentemente No lo voy a publicar Volvería a hacerlo de nuevo Hasta que me saliese bien Y subirlo al canal Pero bueno Si me sale bien Pues mira Eso es que nos llevamos Un tiempo real todos ¿No? Así que bueno Vamos a esperar todos los pasos Que suele tardar un poquito Yo no sé cuánto suele tardar De media No suelo cambiar mucho de ROM Ya últimamente Con las ROM que vienen de De fábrica Para mí es más que suficiente Pero bueno Como soy un culo inquieto Me gusta probar siempre Un montón de ROM Y demás Así que bueno Vamos a esperarlo ahí Que creo que está tardando Que está incluso demasiado No sé yo si suele tardar tanto La verdad es que no he visto Ningún vídeo de instalación De si suele tardar Pero bueno Si suele tardar un poquito Ah bueno mira Aquí está en el paso 2 Vale Iba a decirlo adelanto Y eso que ganamos Pero no Vale Ahora hay un paso Muy importante ¿Vale? Que no es para todo el mundo igual Que esto tenéis que tener Mucho cuidado ahora Al hacerlo Lo digo porque Este vídeo Hasta aquí Tenéis que hacerlo igual Pero el paso que viene ahora A lo mejor para vosotros Es distinto al mío Esto no pasa absolutamente nada A ver si termina la De flashear la ROM Y os digo cuál es Que está tardando Lo suyo Vamos a ver Si termina Vale Listo Aquí no reiniciamos Ni hacemos absolutamente nada Simplemente le damos atrás De nuevo atrás Y aquí donde pone Reboot Mi slot O sea Mi partición Es la B Yo la voy a cambiar A la A Si a ti te sale aquí En chiquitito La A Tienes que cambiar Tienes que cambiar a la B ¿Vale? Yo en este caso Voy a cambiar a la A Y no reiniciamos Simplemente le damos Hacia atrás Y lo que tenemos que hacer Y lo que tenemos que hacer ahora Es flashear O sea Instalar verdaderamente El TWRP Así que Vamos a Instalar el TWRP Que esto no lo he copiado A tarjeta No sé por qué Vamos a darle aquí Vamos a darle equipo Mi UI Internal Y aquí vamos a copiar ahora Vamos a echar esto por abajo El zip del TWRP Lo pasamos aquí mismo ¿Vale? Vamos a ver Si se ha copiado correctamente Y lo tenemos aquí ¿Vale? Lo copiamos Y lo flasheamos Bien Le voy a dar Lo flasheamos Esto creo que durará menos El proceso No creo que sea tan largo Vamos a esperar Vale Listo Lo que tenemos que hacer ahora es Vamos hacia atrás Le damos a Reboot Y le damos donde pone Recovery ¿Vale? Reiniciamos en modo Recovery Le damos a Donut Install Vamos a esperar Y ahora tiene que reiniciar Y iniciar en el modo TWRP Ya instalado en el sistema O sea ya en el El array en sí ¿Vale? Vamos a esperar un poco Esto es lo que tiene ¿Vale? Lo digo porque Yo ahora mismo Os mentiría si os digo Que no estoy súper atacado Pero bueno Espero que todos los pasos Salgan bien Y si no pues bueno Si sale cualquier cosa mal Con flashear la ROM de nuevo A través de mi flash Tienes más que suficiente O sea que tampoco Voy tan 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 Intranquilo Vale Ya lo tenemos aquí Ahora lo que tenemos que hacer Es flashear La ROM Las gaps Y el magis Así que vamos a darle a Install Vamos a darle a la carpeta Lineage Y vamos a Insta O sea la ROM Perdón Tenemos que instalar Las gaps Y magis Bien Voy a instalar Las gaps Que son las Son las aplicaciones de Google O sea el Google Play Los servicios de Google Etcétera ¿Vale? Pero esa es la versión micro La que nos viene Creo que Gmail Google Ebook Google Video Etcétera Eso lo podéis descargar luego Vosotros en la tienda Para que no ocupe memoria Ni muchísimo menos Vale Cuando termine Vamos a flashear El magix Vamos a ver Si termina de De flashearla Vale Ya la ha completado Y ahora vamos a A flashear el magix Lo mismo Flasheamos Vamos a esperar Un poco Vamos a ver Vale Creo que tendrá Que quedar poquito Ya Ya no creo Que quede mucho Flasheando Nueva imagen Vale Listo Le damos hacia atrás Hacia atrás Y ahora aquí Le damos a Reboot Le damos a System Y le damos a Donut Install Y ahora Este es el momento Decisivo El momento de que Si sabremos Si la ROM Se ha instalado Correctamente O no Yo ya os digo Que estoy igual De nervioso Que vosotros Yo no he flasheado Todavía ninguna ROM Para el Xiaomi Mi A1 Y bueno Vais a ver Lo que suele tardar Me gustaría cortar El vídeo Sinceramente Para que veáis El vídeo Pues lo más cortito posible Yo sé que estos vídeos Largos pues Nunca suelen gustar O por lo menos A todo el mundo No le suele gustar Pero sí que es verdad Que empatizas mucho Con el tema De De saber Cuánto tarda O sea Si yo lo adelanto Y pego dos o tres cortes No vais a saber Nunca cuánto Tarda en instalarse Que esto es una cosa Que a la gente le gusta A ver Si por ejemplo Tarda un minuto Tarda dos Tarda cinco Etcétera Una vez que arranque El sistema Yo lo voy a dejar aquí Porque me gustaría Probar con profundidad La ROM Y subiros un vídeo Para que veamos Cómo Cómo funciona Evidentemente Voy a hacer un previo Voy a ver Cómo funciona Voy a ver Si de verdad Pues Me ha merecido La pena Cambiarlo Que espero que sí Porque toda la gente Echa flores De esta De esta ROM Y bueno Deciros que esta ROM Por el tema de actualizar No se actualiza Como una ROM normal No es Te vas a ajustes Si te llegan Las actualizaciones Aquí Las actualizaciones Van saliendo en XDA Ponen el parche Por así decirlo O sea Ponen la actualización Y tú lo que tienes que hacer Es copiarle la tarjeta Meterte en el TWRP Y instalarlo ¿Vale? Allí en el post de XDA Pues ya explicará Si tenéis que hacer Algún tipo de wipe previo Y demás Pero bueno Que ya os digo Esta ROM está hecha El que lo instala Sabe que Con qué intención eso ha De que tiene que esperar A que salga una actualización Un poquito más tarde Que la adapten Y la suben Y la pongan O sea Esto Ya os digo Es el que lo instala Sabe cómo va el tema Así que bueno Vamos a esperar No sé cuánto tarda La verdad Yo me pongo igual De nervioso que vosotros Creo que Ya estará aquí Vale Estupendo Estupendo Ya lo tenemos Aquí Español de España Ajuste de visión Que en ese sentido No voy a hacer de momento nada Empezar Vamos a ver Que todo vaya correctamente Voy a saltar el El wifi de momento Lo configuraré más tarde Continuar Voy a poner Márquez Siguiente Desbloqueo con huella Aquí vamos a probar Si verdaderamente funciona La huella Así que esto Si me interesa Voy a poner Huella digital Y patrón Inicio seguro Voy a poner que sí Voy a poner El patrón de siempre Vale Confirmar Y vamos a ver Si detecta La huella Que en este caso La detecta Perfectamente Yo no sé Que hay gente Que dice Que tiene problemas Con la huella Que no la detecta O que no funciona Pero en mi caso Si funciona Aquí Liberar espacio Ubicación Esto es lo típico Vale Vamos a siguiente Algo más Controlo los datos Que aparecen En la pantalla De bloqueo Vale Pues esto No le vas a dar No gracias Vale Está configurando Y ahora me mandará Imagino que al inicio Siguiente Iniciar Y por lo que parece ser Ya tenemos La ROM Instalada La verdad Que bueno Vamos a ver Como ha salido todo Vamos a darle Información del teléfono Y ya veis Que tengo Android 8.1 Y que estoy En Lineage OS 15.1 La verdad Que ha salido todo muy bien Con el parche de febrero Y Y bueno Ya os digo Voy a hacer un Un previo así Rapidillo Para ver que me encuentro Para ver que Cosillas interesantes O cositas nuevas Vamos a ver Creo que en ajustes Había algo distinto Los iconos Es lo que más Me suele rayar Ajustes Pantalla de almacenamiento Seguridad privacidad No sé si me encontraré Menús Nuevos En pantalla creo que Normalmente suele haber Cositas nuevas Elegir estilo De colores Esto es nuevo Estilo Voy a poner oscuro Esto creo que Ah mira Te cambio directamente De claro oscuro Los colores Si queremos cambiarlo Por ejemplo En negro Te cambia todo el estilo Esto me gusta Esto me gusta Vale 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 Esto lo veo bien Tamaño de la fuente Esto me hubiera gustado Que fuese por el porcentaje De 100 a 200 Etcétera Para poder personalizarlo A mi gusto Pero bueno Pantalla ambiente Tocar para activar Sonidos Aquí veo yo Cositas nuevas O por lo menos Movidas de sitio Vale Vale Ahí están los servicios De Google Play O sea Todo va a entender Que funciona perfectamente Botones Esto es nuevo también Perfiles del sistema Que esto es una cosa Que la gente echaba Mucho de menos también Ahí está Hasta que no ponga Mi cuenta de De Google No va a parar Voy a poner esto Para que no me moleste Barra de estado Aquí también podemos Cambiar cosillas Despliegue rápido Monitor de tráfico Y conocer el sistema Podemos cambiar directamente Como si fuera el System UI Para poder cambiar cositas Ajustes de brillo Bueno ya os digo Que tendrá multitud De cosas que todavía No he probado Seguramente Así que voy a hacerle Un pequeño testeo Durante esta semana Si me funciona Todo correctamente Y listo Ya os digo La notificación Que no para de saltar Es porque no tengo La cuenta de Google configurada Ni tampoco tengo el Wi-Fi Ni tengo nada Pero la verdad Que tiene Tiene buena pintilla Así que bueno Todo ha salido Como yo quería Aquí veis también El launcher configurable Que trae por defecto Y la verdad Muy contento De momento Así que vamos a probar La rama en profundidad Ya os digo Aquí tenéis los pasos Necesarios para hacerlo todo Espero que os haya servido Dadle un buen like Que a mí siempre me ayuda Compartidlo Suscríbete al canal Si eres nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!